Oye, en la celebración de la Semana Internacional, ¿qué temas van a tratar? El día lunes, Apúntate y Apoya los Derechos de las Lenguas de Señas. Y eso de Apúntate y Apoya, ¿qué significa? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, en 2026 cumple 20 años. En 2024, el ideal es organizarnos para cumplir el objetivo de movilizar, promover, incentivar la lengua de señas y que se reconozca desde otros espacios, dando así implementación a lo que menciona el artículo 21 de la Convención en su literal B. Veamos lo que dice. Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. Literal B. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales. ¡Ey! Y recuerda que en la Convención, en el artículo 24, numeral 3, literal B, menciona que las entidades, instituciones, privadas o públicas, y las familias deben facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y promover la identidad lingüística. ¡Claro! Recuerden la fecha del 2026 y previo a ello, en este año 2024, la gestión, organización y promoción de la lengua de señas. En el año 2025, seguir en la misma gestión para llegar al 2026 y que desde otros espacios vean y reconozcan la lengua de señas, para que así, realcemos los derechos de las lenguas de señas. Y no solo tendremos este tema. En un próximo video, les contaremos acerca del tema del día martes, que será educación inclusiva. Pronto, ampliaremos información. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!